Hallaremos el máximo común divisor de esto y este polinomio. Antes de ello, primero necesitamos que cada uno esté factorizado. A ver acá primero, algo que se repita acá, el 4, también el A, eso se saca afuera. ¿Quién quedaría? De acá salió 4 y también un A. Queda todavía otro A entonces porque era A a la 2. Se comprueba 1 más 1, 2, ¿verdad? Más, acá 4A salió afuera, así que queda este B. Similar acá, lo que se repite es el 2, ¿quién más? El A también, pero acá está con exponente 4 y 2. El menor exponente siempre sale 2, ¿qué es lo que queda? De acá salió 2 y un A a la 2, y como era A a la 4, sobra A a la 2, 2 más 2, 4, ya está. Menos, 2 salió afuera, A a la 2 también queda B a la 2. Así, esto se puede desarrollar porque siempre que hay un menos y exponente es 2, ¿a qué sería igual? A ver, a ver acá vamos a poner esto. 2 a la 2, ahora, lo que está entre paréntesis, fórmula de diferencia de cuadrados. Exponente 2 con una resta significa que las bases, o sea los que están abajo, primero se restan en ese mismo orden y ahora se suman. Y ya está. Cuando están totalmente factorizados, recién se puede hallar el máximo común divisor. Primero, acá el 4 y el 2, de los números que se conocen. A ver, ¿cuál es? A ver, acá lo vamos a hallar, su máximo común divisor del 4 y el 2. ¿Entre qué número se pueden dividir ambos al mismo tiempo? ¿Entre 2? Sí, ¿verdad? 4 entre 2 es 2 y acá 2 entre 2 es 1. 2 y 1, ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? O en otras palabras, también, cuando hay uno, uno de ellos es 1, ahí queda. Lo que aparece por este lado viene a ser el máximo común divisor de los números. Ahora acá las variables, a ver, ¿el A aparece por acá? Sí, aquí está, ahí entonces sí lo ponemos, pero con el menor exponente. Acá es 1, acá es 2, el menor es 1. 1 entonces, ¿quién más se repite? ¿Esto aparece por acá? Sí. Como se repite, entonces sí le ponemos con el menor exponente. A ver, acá es 1, acá es 1. Ah, ya, es igual, entonces 1 viene acá. Si fueran diferentes, el menor, ¿verdad? Ya ninguno más se repite en ambos, así que este sería su máximo común divisor. 1, acá es 1. 2. 4. 5. 5. 6. 7. 7.